es que a veces la comunicación con la catalella es bien difícil porque yo le digo algo y no entiende bueno ante la norma ahora bueno que no es como el hecho que hice una vez y creo que salía y que llegaba a comprar a la tienda un anano y a contra sanano y le pregunta qué dijo y le dice lo que han dicho entonces si esta con esta se juntan y si yo le digo a la camila traigo a ella que traducirlo de la cantarilla que sin querer queriendo se le cumplió el sueño el de ella o el de la mano si el de ella no va pero el de anano me río porque le conté allá en cómo donde fue en el año de la y está la serie de un loco que hicieron la pero parece que el diablo era loco no sé que se va a meter a la casa así que no era el hombre no se acaba y ya está echando la cara a la serie así de loco que pasó ah no está bien está bien que eso para que para que le quede como de experiencia andar poniéndose de nuestro pino es cierto una 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 argo ya que ponga según ella y adivina quién quiere ponerse uno de esos que le atraviese va y ahí como no con la gana de lo pone se lo ponen te aseguro en un labio no hay donde manda la camila imagina que ya fue chillando mire todo por andar pues sí porque aguantó y porque le gusta bueno entonces estamos aquí reunidos un día especial como ahora viernes viernes y el cuerpo sabe viernes dieciocho 18 son viernes 13 los de mala suerte son viernes 13 ahora es 18 que es de buena suerte estamos reunidos acá porque hoy viernes 18 viernes 18 que no es de mala suerte sino que de buena suerte hay alguien por ahí muy especial que está de manteles largos quién será sí sí pero esa va a ser en otro lado vaya ajá quiero ver levanta la mano tiene más son de octubre sólo sólo para él me sólo para él y nada te pelaste miguel te pelaste el primero año yo te invité a faixca el segundo año frijoles con frijoles con huevo el tercero tu mami mami deis y ahora nada hay la diferencia paja 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 a mi medio la ley mar y medio ahora no hay mami turcio medio lo siento mucho por ustedes hay que será invité también zapatales en octubre Pero la pregunta, la pregunta, si va a haber, va a haber cumpleaños, va a seguir todavía aquí en el canal, va a haber culote, va a haber tigón. Para la tiempo de la Nayeli, hasta el micro partamos aquí, los micro los vimos, holo para la presa. Pero a otro nivel, mi cumpleaños. Y mira, vaya, lo que te estoy diciendo de Miguel, es que es una tradición, es una tradición, eso. Espérense, espérense. El culote lo dio a ver, mi cumpleaños. No, el culote no le he dado al final. No, al final no fue culote. ¿Qué es el cambio? Sí fue especial, fue el cambio. Le he dado rival, la una entre, la... Me tocó a mí dejar la cámara y ir a salvarla, porque la vida la estaban quemando, la carne. ¿No le dicen extraño? Sí, esa... carísima, era tibón, me parece. ¿No fue? ¿Para los 15 no te dio la vaca? Sí, la vaca, la vaca. Para lo del año pasado fue tibón aquí. ¿Por eso? Ese tibón estaba quedando así reseco, como que es la piel, así es. La piel de lipe, reseco. Dios, usted no sabe lo que nos pasa ahorita consigo, ¿no? ¿Qué le pasó ahorita, se cayeron? No. Pero no es mi moto, ¿va? No, pero no, 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 porque yo recibí el golpe. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó, pasó? No, es que como íbamos nosotros, allá está un volado, hay un montón de arena. Ah, ya sí, no hay que caer. No, pero ya está en la casa nosotros para abajo, y ya había un montón de un montecito verdecito, en los que dimos la vuelta, allá se resbaló, sí, vean. Va, y yo, ya se quedé aquí, llevamos una parte de aquí, y aquí me quedó el escape, pero esa es la asalación, es lo peor que hay. Pero bien, pero bien, vaya, entonces ahora viernes 18 de octubre, es un día especial para alguien muy conocido entre nosotros, especialmente entre las bichas nuevas, y las viejas, y hasta las que no están ya. Por ejemplo, la Angie, la Carmen, la Chiclín, la Jennifer fue la única, no, la Zarca, la Bessi, la Mona, la Alejandra. No, con la Alejandra no mucho, sí le hablaba, pero no era mucho. Ajá, este, y quién más, quién más, la Andrea no tampoco, no, la Andrea no, pero el Chivio antes. Sí, y también ya dije, la Daisy. Sí, pero a mí sí le hablaba. A vos también. A mí misma la amiga. Ah, qué bueno. Bueno, entonces, estamos hablando nada más y nada menos que de... Mister, 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 Mister... La T, la T, la T. No, 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 es que no, 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 así, no, así. Es que ya es otro nombre, ya es otro nombre, ya es otro nombre. Se llama Mister, 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 Tocadores. Estamos hablando de Mister Tocadores o Mister Ropero porque a él le encanta regalar ropero y tocadores. ¿Motos no? No, 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 nada de eso, solo motos y roperos. Estamos hablando de exactamente, un gran amigo también de la Nayeli. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? HT. HT. De la Jenny también, de Limari, de Limari, de la Wendy, de la Wendy. Demasiado amigo, diría yo, que un día y el siguiente día ya todo el mundo sabía porque... Vaya, entonces, no entendió, no entendió. Pero bien, ajá, entonces, acuérdate que HT todo lo cuenta, hija, todo lo cuenta, como no, cuando le va a dar, cuando le va a regalo a alguien, ya lo sabe el que nos da regalo. Bueno, no, todo, y es que eso no es ofensa, vos. Bien, porque... Siempre hemos dicho que él no cae a la sorpresa, hija. Ah, la sorpresa. Vaya. ¿Cómo le hablamos, pa? Sí. Siempre hemos dicho que es como la Gladi. ¿Cómo la Gladi? Ajá, cabal. Ah, de la sorpresa. Ajá, la sorpresa. Y vos tenías una sorpresa Y como le dijiste a él, ya todo el mundo sabía que era una sorpresa Yo le conté un secreto de HT Y no lo he dicho a la vida Bueno, pero estamos hablando de HT Y como a él le gustan las sorpresas Ahora la Nayeli Con la Jenny Le tienen una sorpresa Que él ya sabe, pero no sabe Cómo se mira la sorpresa Lo que pasa es que fue a Sivan Porque yo tenía planeado hacerle algo Este día a él, pero o sea De mi cuenta, todo De tu parte Ajá, de mi parte Entonces la cosa es de que Él se me adelantó Y hace unos días atrás me dijo Mire, yo quiero que me celebre Mi cumpleaños ahí con la plaga y toda la cosa Y me mandó entonces el dinero Y yo le dije Porque obviamente le dije Porque no le iba a dar la sorpresa Porque él me dijo Y yo le dije, no hombre, se me adelantó Le dije yo porque yo le iba a hacer algo Pero de mi parte y toda la cosa Y él me dijo que, pues sí que Que era de parte de él Que quería hacer todo Así que, pero obviamente Es sorpresa porque no sabe nada De lo que hay Entonces él no sabe nada De lo que hay Por eso dije Ya sabe que hay una sorpresa Pero no sabe cómo va a ser la sorpresa Así que nos vamos ahí Vamos a apagar las luces Y nos vamos a ir allá Y le vamos a dar la sorpresa A la deciendo A la deciendo ¿Qué quieres? Ahorita La Jenny viejo La Jenny Vaya Nayeli Vos tenés que estar allá Allá al frente Jenny al frente Junto con Permiso, por favor Permiso, permiso, permiso Bueno de aquí Y después nos vamos por allá Vaya Solo vos también la Jenny Ay que falla anda Jenny No, no, no viejo Sáquela 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 Oh viejo de playa Ok A la cuenta de tres Vamos a decir sorpresa Ay Beni Pero es que si Mira vos lo mire Sí Permítame, permítame Voy a hacer algo Pero yo no estoy ahí No, ya me lo arreglé yo Ya me lo llevo No A la cuenta de tres A la cuenta de tres Pobrecita ya Uno Uno Dos Y Tres Sorpresa 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 Ay no Sorpresa Pero bien Ajá vaya Entonces está cumpliendo Cumpliendo 34 años Aquí ya está Viendo Está joven Está joven Está joven Está joven H.T. Jóven Yo pensé Que tenía Unos 50 Pero No Está joven Está bicho Ah bueno También va Por razón H.T. Juan Olo Para Servir Digo La Catelella Vaya Y Ya sapo Que el interés Que este chivo Papá Vaya Entonces Este pastel La pastel Del otro Dos No puede ser Pero fue el área De aquí Este Donde me limpio Ay Está joven Se llama Hugo Torres ¿Verdad? Que además de aquí Obviamente lo que hay Es de parte de él Pero el pastel Siente parte mía Ah Ok Entonces el pastel Al final es sorpresa Y ya sabía que iba a comprar el pastel Entonces si le vas a dar la sorpresa Si sabía que yo le pregunté Si sabía Pero obviamente no sabía que derrotar Por eso se ha vuelto a dar una sorpresa Que el pastel Se lo estás De tu parte Pues de tu parte Vaya Entonces 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 Él pidió con este diseño O sea Él es un gran fan De 4K No, él no pidió diseño Solo pidió que llevara esto Por eso pues me refiero Que llevara el logo del 4K Y que fuera inspirado en el 4K Dice que el 4K Hasta que él se muera De eso De verdad O sea que es Súper mega fanático Y el saboreño Mexicano No Mexicano Mexicano Él me habla a mí Hace años Ya prácticamente Sí El sucriptor De los 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 No le ve la cara Chicas Pues si a alguien le interesa Miren Las redes Está guapas Miren que bonito Ah Ropero Quiero Vaya entonces Aparte de esta bonita decoración También tenemos De parte De parte De parte de HT Para HT Esta bonita Mesa de postres Miren que rico Nosotros estamos Arretendo la boca Uy empanadas Uy empanadas Ay pues no es solo postres También hay empanadas Empanadas viejo Uy miren al favor Miren ve Miren ve Que rico Uy ¿Cómo se llama eso? Se llama este Relámpago Relámpago Ajá Un beso ¿Querés darle? ¿Cómo fue? Yo quiero darle un beso ¿Vos ropero ¿Vos ropero querés? Date paz No moto ¿Quiere? ¿Quiere moto? Ropero 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 ¿Quiere? Una carne Un pollo Un culote Un culote ¿Quiere? ¿Quiere invitó a esa vieja? Un pollo Miren Bailando Miren Ay no La Lidia Es que es el honor Le llega hasta allá Dijo con Es cierto ya Es un cuento con de gallina ¿Qué pasó? Escuché Gallina Pero no gallina india No Gallina roja no Porque la gallina roja no mucho Pero si es gallina india Y son Y son Ocho gallinosas Ocho gallinosas No me digas que todo eso es de parte de HT también Es que Es que Diablo A veces cuando uno cumple años uno invita Papá Uno invita No eso ya lo sabemos No Miren la Lidia A la Lidia Ay mira A nosotros nos mando 20 pesos Por cholero Dice que es regalas roperos Hola 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 Dígalito Vaya entonces Veamos esa rica sopa que tanto a fama están ayer a ver si es cierto Ya quedo rica Y no la cocino animal Y no la cocino ni la mexicana Y quien la cocina La cocina Mi tía Ah Ah Si está rica Uh Que rico Esa es grasita Porque están bien gorda la gallina Y aquí que hay Aquí están las gallinas Pero es que están bien tapadas Por los Por las moscas Que rico Que rico Gallinas asadas Yo solo veo cuatro Les decía porque hoy Una otra Ah ok Yo pensé que no había hecho No había hecho trampa La Nayeli Entonces tenemos tortillitas Sopitas Fresquitos Y gracias Y las decoraciones Y las pastelas Y gracias Y gracias 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 Vaya Entonces Vamos de nuevo Nuestra el pastelito Porque tenemos que Tapen eso bien Por favor Porque si falta todavía Que le A la mosca Va No, no, no Si hayan estado Cuidándolo Vaya Vaya Entonces A la cuenta de tres La plaga Le canta así Uno Dos Tres Tres Estas son Las mañanitas Que cantaba El rey Gabri Hoy por ser Su cumpleaños Se las cantamos Así Despierta Se te despierta Mira que ya amaneció Ya los pajarillos Cantan La luna ya se metió Que linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y con hambre Y con hambre Felicitarte Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio El rey Gabri A la luz del día nos dio A la luz del día nos dio A la luz del día nos dio Enseñar el mensaje Quiero ver Enseñar el mensaje Quiero ver Vaya pues Nosotros lo comencemos Que lo muerda Que lo muerda A donde dijo eso A donde dijo eso No va a contestar Ay que no quiere que me estrenen Así pues Porque Ah pues la Yeli No quiere que lo guarda Dice pues no quiere que La Yeli No ya Ya claramente dijo La Yeli Que lo que no quería Claramente dijo La Yeli Que ella no quería Que ella no le estrenen la cara Que él no quiere que hagan eso Porque siempre dice Que arruinan los pasteles Y que me volvieron Entonces vos supones Que él no le gustaría Que él no le gustaría Ah ok El relajo La plaga va Vaya Ajá Entonces levante la mano Por favor Las chicas que hablan con HT Hacen allá al frente Por favor Yo de vez en cuando La norma No ha visto Esta bicha Cómo va el embarazo Que veo que hasta se van Tocando la pancita La de aquel La de ella Vos Ella tres meses Ella tres meses Vos como cinco meses Ya ya Yo ya me pasé de los nueve Jajajaja También Y vos no pues me diga Sí pero no Así No habla con él No hay no Habla con él Pues vos Yo no Tres 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 Escribe No Me dije Quien le escribe No Quien le ha mandado Usted Quita También Que no hay ropero Ya Dijeron Vaya Ajá Entonces Mexicana Tus palabras Por HT HT Muchísimas felicidades Que Dios le conceda Muchísimos Pero muchísimos Años más Y Dijeron Que le regale Muchas bendiciones Mucha salud Y 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 que Diosito me lo bendiga gracias por ser un gran amigo una gran persona y gracias por estar siempre con nosotros gracias por el apoyo porque ya hace bastante que siempre está ahí apoyándola mandando unos mensajes como estamos todos los días y pues muchas bendiciones ajá ajá feliz cumpleaños H.T. Dios lo bendiga gracias por estar siempre al pendiente de nosotros y escribirnos todos los días mi amor bello, princesa feliz cumpleaños lo quiero mucho Cataleya H.T. feliz cumpleaños que Diosito le regale muchos años más de vida lo quiero mucho muchas gracias por siempre estar ahí pendiente mensajeándolo y que Dios me lo bendiga Catery feliz cumpleaños H.T. que cumpla muchísimos, muchísimos años más que se la pase bien con toda su familia y gracias por todo el apoyo Wendy feliz cumpleaños H.T. que Dios lo bendiga y gracias por siempre estar pendiente de mí ajá que muchas gracias y que Dios lo bendiga y le regale muchos años más y yo la verdad estoy muy agradecida con él por todo porque me ha apoyado en muchas cosas y siempre está ahí aconsejándolo porque sinceramente es buena persona y está pendiente todos los días y aparte de eso es buena concejadosa consejero Casey feliz cumpleaños H.T. que Dios lo bendiga espero que disfrute mucho su día junto a su familia gracias por siempre estar pendiente de todas nosotras y pues gracias por los consejos y Mari feliz cumpleaños H.T. y gracias por su vitalidad y pues ahí estamos siempre pendientes a los mensajes y que Diosito siempre me lo cuide donde quiera que sea vaya fíjense que H.T. H.T. es una persona que aparte de que la sorpresa siempre la cuenta va también un poco mentiroso porque a la genia le escribe mi corazón bello mi princesa mi niña hermoso no hay una niña más linda que usted si ah reenvía pues no pero no pero que va personalizado con el nombre de cada una a la catiquete si le uno ah entonces ah entonces entonces ahora entiendo porque a veces a veces la Nayeli cuando estamos haciendo algo a la Nayeli empieza pipi 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 es H.T. y es imposible que escriba tan rápido entonces solo reenvía todo ah ok por eso reenviar a todo es tóxico entonces pues a las 5 de la mañana o a las 5 y media empieza el teléfono si lo tengo en vibrador a vibrar y vibrar pero al final buena buena persona pendiente y y aparte de eso que está pendiente de ustedes también dándole los buenos días y aconsejándolo como digo la Nayeli también así que ajá bueno H.T. entonces de parte de nosotros los hombres aunque no se acuerde de nosotros feliz cumpleaños pero que más con esta comidita con esta comidita esos postres ese pastel y todo lo que vamos a echar si, 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 si ahí vamos a incluir nosotros así que muchísimas gracias H.T. feliz cumpleaños que esperamos que le haya pasado bien que le esté pasando bien y que Dios le regale muchísimos años más de vida pero mucho, 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 mucho más y que todos los cumpleaños y que todos los cumpleaños los celebre con los hijos muchas gracias claro, claro así como el Diablo lo hizo también así que felicidades H.T. y ahora como dicen por las moscas empecemos con las moscas digo no con las moscas con los postres ah, con los postres pues ya probado muy bien Cataleya no te vas a morir de hambre Cataleya Cataleya agarre porque no ni lo pago eh Cataleya la moderaste vos ¿qué pasó Cata? ve lo que le di mire de que mire de cuando estaban agarreando las moscas las muchachas espantando espantando mire le vino a decir muchas gracias que rico está así le dijo o sea que nos acusó a nosotros y le dijo como de pollo que está rico o sea como somos no sé como esta cataleya escuchó si yo estaba aquí allá por allá ve que está independiente de mí pero siempre no tiene que ser así y si va a alcanzar las cosas va a alcanzar que diga la verdad hay que ser lo cierto no solo para uno así como no me había olvidado pero vea que tiene razón la cataleya porque a veces las cosas no alcanzan para nosotros nosotros somos los últimos en comer y mire siempre 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 y mire imagínese que cuando hagamos un evento y no alcanzas comida va a ser la primera sin esperarse sí y el pollo y el pollo me estaba diciendo que van a tener en la cederita comida le dio caete cuando recién entraste y me pasaba a mí hasta de bajar la presión enojaba amargada yo ni los antiguos tenían miedo también quizás pero no son metálicos y también esta buena empanada también para hacerse la misión de acabarse los postres yo pensé que estas chavalitas no se comían yo cuando estaba pequeña pensaba que se me comían las empanadas también están buenas que les den a ellos primero porque van a montar hambre toda la tarde me imagino déjale cómaselo para que yo comí déjale baby chicos quita la galletita no lo van a comer juntos en una cajita o algo para que no estemos cambiando yo ya comí si son de adentro lo tienen estos es diferente el caramelo ¿cuántas tienen cocidas de ese? es panada, está rica no, 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 no están bien jajaja que malito, dale jajaja 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 nada ella así come demasiado es que se desespera por comer yo creo que yo creo que está peor que la mayeli ya me voy a ponerle un de algo porque usted puede ver conmigo tiene que rebajar no tienes que comer esto comparemos como si ella estuviera embarazada que dice que está aprovechando de comer y más que ni siquiera entró con todos los poderes al ejercicio nada y solo a ver llega calmate vos no es que yo no hago yo no estoy te diciendo que yo te hago entonces no estás hablando de mí si vos lo sos porque no sé es que yo no entraba al ejercicio de entrego un todo pero vos ni a eso no me tome foto a la decoración entonces le voy a mandar hasta para después para después para montarte con la entrega y además pues mire que más postre ay ay vaya a comer hombre que me da la sopa la sopa y vos empezaste a hablar tiene un sabor no sé no le he probado fíjese pero me imagino que me imagino que ya está bien bueno obviamente no es que me haces o sea la grasita esa que ella como la cimita es bien rica por eso ahí que chile ya le doy ves dame lo otro mucho yo para que sopa no no yo para mi decoración ay no sé carme fíjese para tu decoración o para tu cumplea para mi cumpleaños pero no mejor no voy a pagar una hora ustedes me hacen algo que es muy caro voy 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 nadie le que te preocupa vos si tienes aeriguana sabes que quiero de una fresita de una fresa que vengan rellenas con su coñaco de postre obviamente mejor sabes que pedir si vas a pedir postre lo que tanto andas buscando vos por todo lado fresa con crema no ya no pues o crepa crepa que te vengan a hacer no es un cumpleaños mío de crepa no me acuerdo va que si va aquí lo vinieron a hacer va y no las cindy las hizo pues ajá es cierto vaya pero esta vez podría pedir a domicilio que me vinieran a hacer obviamente las de aquí de carasucia esas son mis favoritas de carasucia y lo hacen a domicilio no hombre no a domicilio me refiero que es venir pues por eso le digo llamar a domicilio ajá de llamar de ir a traerla a dejarla a ellos hacerla hacerla porque tienen que ser en el momento para mi gusto ok las crepas como de mira con el maquillaje y la boca toda negra eso colorantes imagínate si tus labios quedan así tu lengua imagínate como como se ven tus labios y tu lengua y todo eso imagínate adentro como tenés las tripas o sea si es puro colorante o sea que tu mamá hey tu mamá no le gustaba comer eso no es que por eso le digo que yo chula no mucho como porque ella siempre la cosa es que mi mamá es que los colorantes también son malos no pero es que tienes razón porque igual mi abuelita no le gustaba esas cosas porque es como a veces uno de esas cosas así de potra así más el rojo uno la agarraba para echarse en la boca nada más y no es saludable miren a Lidia acaba de llegar y la primera en recibir el plato de comida ni siquiera a las personas que estuvieron trabajando la han servido y ella fue a agarrar su comida a la Lidia mirenla mirenla hueco y aquí colorcito los últimos que rico que rico delicioso muchas gracias viejón está rico gracias se mira rico yo creo que sí está rico más que con 8 gallinotas 8 gallinas estaban gordos todas las gallinas 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 mañana le vamos a dar la pizza para preparar no pero no quieren aquí ven a agarrar su fresco y la mexicana cuando la mexicana cuando estemos allá en otro lado y la américa no diga vaya niños hagan fila va a ser la primera es que la bicha si come pero todavía que lo raro y lo raro es eso eso es lo que va a decir yo y como tiene tanta hambre siempre si sólo comiendo chuchería pasada eso es lo que digo yo ya que como comes tanta chuchería y comes tanta comida y en qué momento tienes tanta hambre para comer tanto que por eso pero aquí la va a bajar el ejercicio si te va a poner fuerte en el gym si te gusta mucho no hija tiene razón la lidia tiene que hacer mucho ejercicio así caminaba la cat y antes mira como no tenía así me tocaba andar caminando activa hay problemas que me crece la narca pero la panza también así camina la cat y vos también así caminas camino por eso así caminar pues sí pero yo no era ya siempre no yo la cala camina siempre visto cuando cuando le dicen a la naga verdad que tengo bueno entonces feliz cumpleaños h que cumpla muchísimos años más bendiciones y muchísimas gracias de verdad por este gran almuerzo que nos estamos echando que cumpla muchísimos años más feliz cumpleaños bendiciones que dios le regale mucha salud y mucha vida mira lo que nos falta todavía esa grasa y